Arroba y comedios 1220 Soy Alberto Pérez y quiero contarte que viajando por radio Tiene como objetivo compartir tu voz en el camino Además es una plataforma que incluye la radio tradicional La radio en internet, youtube, instagram y tiktok Dale, sumate Soy Tommy Sánchez Bustamante y te cuento que viajando por radio Tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas A poder contar sus vivencias, necesidades y logros Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos Dale, sumate Viajando por radio Con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante Hola, hola, ¿cómo va? Esto es Viajando por Radio en Ecomedios AM1220 Y en duplex con FónicaNews.com Este programa que recorre los pueblos, las ciudades, las vivencias de la gente de nuestro país Y que quiere contar lo que la gente vive en distintas partes de nuestro querido país, la Argentina Desde aquí, desde Puerto Madryn Estamos transmitiendo este programa especial Esta apertura que hacemos desde aquí El señor Gerardo Subirana y Javier Martínez nos ponen en el aire También está, por supuesto, desde Buenos Aires Compartiendo nuestro Viajando por Radio El señor Tommy Sánchez Vaya a saber desde qué rinconcito de Buenos Aires nos acompaña La señora Alejandra Sigliano Con su espacio Unirse Y todo lo referente a la sustentabilidad Y también la sustentabilidad De estas ciudades que estamos visitando En este viaje que hacemos a través de Ecomedios y a través de Fónica Por supuesto, los vamos a estar acompañando durante esta hora Y acompañarlos significa mostrarles lo que piensa, lo que vive la gente en estos lugares de la Argentina Hacemos una pequeña pausa y comenzamos nuestro programa desde aquí En este caso, desde la ciudad hermosa que vemos detrás nuestro de Puerto Madryn A todos los que nos siguen a través de Ecomedios.com Viajando por Radio Con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante Y seguimos en Viajando por Radio Y nos vinimos hasta LU17 La radio más grande del Chubut AM540 Les contamos que estamos en Duplex a través de Ecomedios.com En Buenos Aires Y también en Fónica News Y estoy con un amigo, con el señor Martín Berrade El hombre de esta radio Uno de los periodistas que más quiere a esta emisora Martín, gracias por recibirnos aquí en el estudio central del EU17 Bueno, gracias a vos Alberto, siempre cuando venís por la zona Te das una vuelta por esta, que es mi casa Desde siempre vinculado, ya desde hace 12 años con LU17 Con la familia de Pepe Castro, que siempre está presente con nosotros en esta radio Que desde Madryn pretende ser una voz patagónica hacia toda la región Y Martín no solamente es un gran locutor y periodista Sino también un gran escritor, porque escribió dos libros Uno, que es la historia viva de una de las radios que nos tuvo a nosotros en algún momento como protagonistas Que fue Radio El Mundo, la famosa Radio El Mundo Y ahora, hacer un libro de uno de los grandes locutores como es Dermisier Sí, lo de escritor me queda grande No, pero escribís No, dale, dale Un colega que le gusta la historia de los medios de la Argentina Y particularmente de la radio Y junto a Quique Figueroa, que es un locutor, periodista, colega Nos metimos con una historia que nos pareció muy valiosa De una figura poco conocida por el gran público Porque no ha tenido televisión No le conocemos el rostro, salvo en los últimos tiempos por las redes sociales Pero es un hombre que hace 35 años está en una de las radios líderes de la Argentina Que hace 50 años que trabaja en los medios de comunicación Y que es Juan Carlos Dermisier Alguien a quien los que gustamos de la radio apreciamos como oyentes también Ese tono tan tranquilo, tan campechano Parece a veces que es un locutor de pueblo Que transmite A ver, vos lo sabés mucho mejor Pero debe transmitir esa paz que el oyente quiere escuchar Y especialmente a la noche que es líder Claro, desde hace ya más de 14 años está en la trasnoche de una emisora De Mitre De Mitre, que desde Buenos Aires llega a todo el país Tiene los programas los fines de semana El Vivamos la Vida Y él es de Santa Fe Y siempre le hace un guiño al público de las provincias Viste que desde Buenos Aires a veces te lleva a la vorágine de las radios porteñas A dejar de lado la proyección que tienen las radios Y hablarle solamente a la gente de los barrios porteños Bueno, él no perdió esa esencia, ese ser del interior Y bueno, por otro lado, como vos decís Tiene una voz muy cálida Es una de las voces más deliciosas de la radio Bueno, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? A la distancia A la distancia, plena pandemia Nace, como te comentaba, a partir de la O a raíz de la admiración y el aprecio que se le tiene como oyente Sobre todo en tiempos de la pandemia Escuchando las trasnoches Muchos fueron los desvelados En las grandes y en las pequeñas ciudades Que buscaban un poco de calma, de acompañamiento En el tiempo de pandemia Y creció mucho la audiencia de su programa de la trasnoche Y la verdad que fue un ciclo muy necesario Desde el contenido Y le propusimos a Juan Carlos Escribir un libro sobre su vida Le pareció un tanto pretencioso a él Lo cierto es que mantuvimos siete conversaciones vía Zoom Para que nos hablara de su infancia en Santa Fe En la década del 50, 60 Sus inicios en el ET9 En la ciudad de Santa Fe Su llegada a Buenos Aires En plena dictadura militar Su trabajo en Radio Colonia En Radio Municipal Cómo entra Radio Mitre Y los últimos tiempos de su carrera Y accedió Y paralelamente Hicimos más de 40 notas A actores Muchos músicos Que han sido entrevistados Durante los últimos años Por Juan Carlos del Misier Y que se han convertido en oyentes Por ejemplo Julia Elena Dávalos O Antonio Tarragorros Entonces Bueno, ya con todo ese material Cronológicamente Pretendemos contar Lo más significativo De los distintos pasajes De la vida pública De Juan Carlos del Misier Bueno Es una vida de radio Porque Como dice Martín Se le conoce muy poco la cara A Juan Carlos Y se lo distingue mucho Por su voz Por su forma de hablar Por su cadencia Por su tendencia Ante el micrófono Esa cosa de complicidad Con la gente Con el oyente Especialmente De la radio tradicional Que todos conocemos Que ahora se transforma En una especie de multimedia Pero bueno En este caso No lo es Eso de estar a la noche O los domingos Por la mañana Antes del asadito Y hablarle A esa gente Que está preparando O la pasta O el asado Es diferencial ¿No en él? Sí, tal cual Eso demuestra No es que Juan Carlos No pone una música No pone una música De su edad Sino que busca Músicos Nacionales Internacionales De hecho Abrió la última madrugada El programa con lo último Forma la rutina musical De su programa Bueno, ¿Cómo se llama el libro Y cuándo va a estar en las librerías? Mira, va a ser presentado Seguramente a mediados de abril En el Club del Progreso En la ciudad de Buenos Aires Y durante la primera semana de abril Los primeros días de abril Ya empiezan a estar En las distintas librerías De Buenos Aires Y de a poco En las provincias El libro se llama Juan Carlos del Misier El Señor de la Radio Pensamos en ese título Porque Para quienes lo admiramos Es el Señor de la Radio Y quizá para muchos Que no lo conocen Sea esa voz Que en algún momento A la noche O el domingo a la mañana Escuchan en el auto En casa Llega desde la radio ¿Y quién es? Es el Señor de la Radio Claro Y no saben muchas veces Su nombre Bueno, es Juan Carlos del Misier Es un libro Que esperamos que interese Bueno Por supuesto Para todos los amantes de la radio Seguramente les va a interesar Y va a haber que comprarlo en las librerías El libro que hizo Nuestro amigo Martín Berrade Gracias Martín Gracias a vos Muchas gracias Alberto Seguimos en Viajando por Radio Porque viajar Es compartir tu voz en el camino Viajando por Radio Con la conducción de Alberto Pérez Y Tomi Sánchez de Bustamante Y seguimos en Viajando por Radio Y por supuesto Como les contamos siempre Estamos En este caso En Puerto Madryn En este programa especial Que hacemos de acá Y estamos con Liliana Y con Emilia De La Mechi Porque ahí la tenemos atrás A La Mechi Que nos van a contar su historia Su historia de vida Y qué es lo que hicieron Para bueno Tener este Esta van Y vivir viajando Hola chicas Hola ¿Cómo va? Buenas tardes Bueno Es buenas tardes Buenas noches Buenos días Porque en cualquier momento Puedes salir Ah buenísimo Es así Viste que en las redes sociales Pasa eso Vos decís Bueno Hoy decís Buenas tardes Buenas tardes Y por ahí sale a la noche Es así Está muy bien Bueno Cuéntenme su historia A ver Cómo decidieron Este Largarse a viajar Qué es lo que hacen Bueno Todo empezó antes de la pandemia Estábamos caminando Yendo a comprar Así como cualquier día normal Y nada Le dije que A ella le gusta mucho viajar A mí también Pero Como que siempre era de vacaciones Y Como que le dije Me tomaría un año sabático Y fue bueno Nada Encender una mecha Que sabía que no se iba a pagar ¿Encender una mecha? ¿Encender una mecha? Que flotó En cuanto me lo dijo Me quedó ahí rebotando en la cabeza Y bueno Es cuando le propuse Que lo hagamos Que sí Que nos vayamos Íbamos a empezar un viaje por Asia Antes de la pandemia Pero lo íbamos a empezar en julio del 2020 Y bueno En marzo del 2020 Se vino la pandemia Así que Empezamos Claro Me gustaría que le cuenten A los que nos miran A través de Ecomedios A través de las redes sociales ¿Cómo fue esa decisión? El por qué Antes eran amigas Este Es decir Que le cuenten por qué a la gente El por qué de esta decisión Trascendental en su vida ¿No? Sí Nosotras en realidad Bueno Somos pareja Viajamos con la perra Lola Y la gata Ludi Creo que estas ganas de viajar Estuvieron siempre Lo que pasó Como dijo ella en realidad Encendió una mecha Nosotras somos docentes Decidimos renunciar Y vender todo Y regalar todo ¿Vendieron todo? Sí, sí Vendimos todo Hicimos como una movida solidaria También En la que bueno La verdad es que Nos involucramos bastante Nos llevó bastantes meses Eso fue lo que hizo Que se retrase un poquito más El viaje Porque obviamente En una casa Tenés cosas útiles Tanto de cocina Todos nos necesitábamos Que todas esas cosas Ropa de cocina Libros Todo entre acá En la Mechi Que es chiquita Claro Y además otra cosa ¿Cómo decidieron comprar una Volkswagen Tipo Una Volkswagen Que se llame Mechi Mechi, claro Tengo un amigo Que es fanático de Volkswagen Y que tiene una Muy parecida Ayer les mandé una foto A él Así que Me gustaría Me gustaría que le cuenten Cómo fue la decisión De tomar Esa decisión De decir Bueno Compramos esta Volkswagen Y con ella Nos vamos a viajar En nuestro caso Pasó que Estábamos viendo El canal de Youtube Y estábamos viendo viajeros Viajes estábamos viendo Porque hasta ahí Nuestra idea no era Comprar un motorhome Y empezamos a ver Unos chilenos Que estaban viajando Desde Alaska Hasta la Patagonia Y nos vimos Como todos los capítulos Nos interesó la idea Esto de viajar En un motorhome Y ahí es donde le digo A ella Bueno A ver De qué se trata esto Empecemos a investigar más A buscar más Y fuimos a ver bastantes La verdad Inclusive tuvimos la idea De comprar un furgón Y hacerla de cero La verdad que pasaron Todas las ideas Por la cabeza Hasta que apareció la Mechi Que es rarísimo Que se llame Mechi Porque es una Volkswagen Generalmente la Mercedes Benz Se llama Mechi Pero nosotros Le estábamos pidiendo Al universo una Mechi Y nada Y llegó Y llegó Y llegó Con ese nombre Ese nombre lo tenía Desde antes Y lo tenía desde antes Claro Eso fue lo Es decir La compraron con nombre Y todo La compramos Toda camperizada Con nombre De hecho Los dueños anteriores Ya se fueron hasta Alaska Con la Volkswagen Hicieron de Puan a Alaska Puan es un pueblo De Buenos Aires Sí, sí De la provincia de Buenos Aires Lo conocemos Y bueno Nada Cuando la encontramos Nada Ella fue la que primero La vio Se enamoró Y me dijo Estoy enamorada De esta camioneta Y la fuimos a buscar A Puan Es decir Que en realidad Son cinco amores La gata La perra La perra La mechi Y ustedes dos Claro Sí, sí Sí Somos una familia multiespecie Decimos nosotras Sí, una familia multiespecie Creo que lo más clave fue esto De pedir una mechi De que de repente Aunque sea una Volkswagen Se llame mechi Era como bueno Todo cierra Listo Y hasta ahí tampoco Sabíamos manejar Así que le tuvimos que pedir Nuestro sueño Dependía de saber manejar No sabíamos manejar Así que le tuvimos que pedir A una amiga Que nos acompaña A buscar la mechi Para traerla Muchos preguntan Y siempre Le comentamos De que es Cómo se sostiene Un viaje de este tipo ¿No? Y especialmente Cuando uno quiere viajar Muchos kilómetros Vivir viajando Y este Y bueno Y compartir la vida Así ¿Cómo se sostiene? En el caso de ustedes Que son Que son Docentes las dos Y que ahora Cambiaron Totalmente El paradigma Sí, cambiamos Bueno Lo que hicimos Nosotros tenemos Productos que vendemos Ella antes tenía Una Pyme De artículos personalizados Además de la docencia Vendía artículos personalizados Entonces Yo tenía las máquinas Así que los diseñamos Los estampamos nosotras Y de hecho Ahí se van volando Hay mucho viento En madre Y se vuelan Algunas cosas Del puestito Muchas gracias Y la mamá de ella Que cose también Nos ayudó un montón Porque hay cartucheras Hay algunas cosas Que están muy buenas Que también Los diseñamos Y los coció la mamá de ella Sí, así que nos abastecemos Vendiendo lo que vendemos En el camino Y haciendo voluntariados También Hay un montón de lugares Que podemos hacer voluntariados Hemos hecho Y que en Tarcambiamos Ya sea O por plata O por comida O por comida O por algo que estemos Necesitando En el camino ¿Qué fue lo más loco Que se les ocurrió Que les ocurrió En estos siete meses De viaje? Loco no Pero no lo esperábamos La solidaridad De la gente No estábamos entendiendo Como otra gente Otros viajeros Decían Sí Porque tal me invita a comer Tal me invita No sé A darme una ducha En el baño Y no entendíamos Cómo pasó Hasta que empezamos A emprender viaje Y la solidaridad De la gente En todos lados Es increíble Te acercan En todo momento Es hermoso Es hermoso Todo este grupo Que se arma Toda esta comunidad Viajera ¿Por qué ya fue? Porque eso fue Lo que yo le dije Eso fue Ya fue Claro Cuando ella me dice Bueno Prende esta mecha Y yo le digo Ya fue Vamos Y bueno Y quedó ese nombre Entonces quedó ese nombre Y para todos los que nos siguen A través de las redes sociales Cómo es la red social De Ya fue Y de la Mechi también ¿No? Las redes sociales En Instagram O en Facebook Ya fue.vamos Ahí subimos Todo lo que vamos haciendo Subimos consejos De los lugares Que nos quedamos La verdad Que Puerto Madryn Nos encantó Y vamos poniendo Todas nuestras aventuras Y las cosas Que vamos viviendo Día a día Lo que vendemos Los cafecitos Todo lo vamos subiendo A las redes Bueno ¿Anduvieron por dónde? Rápidamente Cuéntenme Y estuvimos Viedma Bueno Esquel Trevelin El Bolsón Bariloche San Martín de los Andes Junín de los Andes Villa La Angostura No, sí Recorrimos bastante La costa ¿Y de dónde son? De Buenos Aires De Buenos Aires Capital Capital Yo soy de San Martín En realidad Y yo soy de Versalles Ah, entonces Es decir Fue una locura total ¿No? Sí, sí Aparte es eso De la ciudad de la furia A vivir esto La tranquilidad Hay que otras ciudades Sí, sí No, y como lo decíamos En una nota que hicimos Hace un ratito Con el secretario de turismo De aquí de Madryn Madryn es un lugar Que alberga A los rodanteros ¿No? Ahí se puede dejar El aván tranquilo Uno puede dormir Frente a la playa Tiene un montón de cosas Que otras ciudades No tienen Sí, la verdad Es que nosotras Empezamos el viaje En septiembre Llegamos acá en octubre Y nada Nos quedamos Nos íbamos a quedar Dos días Sucedió que había viento Y nos terminamos quedando Veinte Pero aparte Nos enamoramos Porque nos hizo conocer Cada vez más Madryn Y volvimos a elegir Esta misma vuelta Otra vez Ahora en marzo Porque sí Nos encanta Y porque la realidad Es que ese Nos recibe muy bien Con los brazos abiertos Podemos quedarnos Como vos dijiste Frente a la playa Podemos poner puestito Para vender La verdad es que Estamos muy contentas Con Madryn Chicas Gracias por este momento Por compartirlo Con todos los oyentes Y los televidentes Y nos estaremos Encontrando en el camino Ay, muchísimas gracias Ya fue, vamos Ya fue Ya fue Ya fue Bueno, a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Decime vuelta Viajando por radio Ya fue, vamos Bueno, así lo ponemos Como en la promo Chau, hasta luego Pásela bien Nosotros nos reencontramos En un rato nada más Porque viajar Es compartir Tu voz en el camino Seguimos en Viajando por radio Y estamos en Puerto Madryn Aquí con el mar De fondo Un lugar Realmente Muy, pero muy Maravilloso De la Argentina Que todo el mundo Debería conocer Estoy con su secretario De turismo Marcos Grosso Que nos Que nos Este Que nos Recibe aquí Enfrente de la secretaría De turismo Y con el mar Detrás Hola Alberto ¿Cómo estás? Gracias por la visita Sí, como decís Tenemos la suerte De tener siempre El mar Como marco Para el trabajo Y también para las notas Bueno Es importante Destacar Y lo que venimos haciendo Desde hace muchísimos años Cuando llegamos A Puerto Madryn Que Madryn Tiene un montón De cosas Que se pueden hacer ¿No? Como Que se yo Buceo Ver ballenas En invierno En el verano Llegan los pingüinos Bueno Muchas de las cosas Que se pueden De las actividades Que se hacen aquí En Puerto Madryn Pero todo el año Puerto Madryn Ahora está haciendo Actividades turísticas Porque Mucha gente Llega con casas rodantes Y es un lugar Donde la gente Realmente disfruta De parar Y estar Si A ver Un poco lo que vos decís Somos conocidos Por la ballena franca El pingüino Pero tenemos actividades Todo el año Hoy Sobre todo con la pandemia El segmento De lo que es Los motorhome Y la casilla rodante Ha crecido mucho Y ha sido Puerto Madryn Uno de los destinos Más elegidos Sobre todo porque Tenemos grandes extensiones De playa Donde la gente Puede acceder Con el motorhome Y puede quedarse Un par de días Así que La verdad que Como decís Es una de esas nuevas variantes Que nos trajo la pandemia Que ya existían Pero que han crecido mucho En este periodo Vos ves que Este es un crecimiento Que se da Después de la pandemia Un crecimiento Bastante importante Porque sabemos Que en todo el país La gente dijo Bueno Me encierro En mi casita Rodante Y tengo mi tranquilidad Frente al COVID Vos lo ves Como una Como una acción Que se puede potenciar En Puerto Madryn Ya teniendo Tantas cantidades De hoteles Y tanta cantidad De lugares Para visitar Y quedarse Sí A ver Puerto Madryn A uno de los segmentos Que le habla Es el viajero En motorhome En casilla Pero como decís Tenemos una infraestructura Tenemos más de 180 alojamientos Más de 90 restaurantes 7000 plazas de alojamiento Eso A las claras Habla Que le hablamos A un público Muy grande Muy variado Y dentro de eso Está lo que es El viajante Que está Haciéndolo en motorhome En casilla Pero Es un segmento más Creemos que Ha tenido un crecimiento Y que han elegido Puerto Madryn Por sus características Naturales Para poder disfrutarlo Pero como destino Le hablamos a ellos Y a muchos otros segmentos Hoy se están sumando Entre los productos La posibilidad de ver Delfines en verano Lanzamos recientemente La temporada de orcas Así que La verdad es que Como decís Es mucho que se puede hacer En Puerto Madryn Durante todo el año Durante estos años Y este año también Lamentablemente No pudieron llegar Los cruceros Eso impactaba bastante En el turismo De verano Aquí en Puerto Madryn Si Este año Ha sido una temporada Digamos El año anterior La temporada Se canceló totalmente Y este año Tuvimos una temporada Muy regular Con muy pocos ingresos De cruceros Pero bueno Ya estamos trabajando Para la próxima temporada Pensando en Que esas Prácticamente 80 recaladas Que están Proyectadas para Madryn Se terminen concretando Y siga creciendo Un segmento Que es muy importante De alto poder adquisitivo Que llega a la ciudad Que lo recorre Y que es un segmento Sobre todo Que han sido Las dos partes Del turismo Que más le ha costado Salir de la De la pandemia Que tiene que ver Con las agencias De turismo Y con el transporte Y con nuestros guías Se vean potenciados Sobre todo La actividad crucero Que tiene una demanda Muy alta De estos productos Marco Yo sé que esta No es tu área Pero yo Que visito Madryn Hace muchos años Veo un crecimiento Habitacional Muy grande Un crecimiento De plazas Hoteleras Un crecimiento De gente Que tiene casas Para alquilar ¿Cómo lo proyectan Desde el municipio Y desde la Secretaría De Turismo Todo ese Eso que vos ves Que se construye Se construye Se construye Madryn Es una cosa increíble Bueno La realidad La realidad es que Como decís Hay mucha inversión Privada Madryn En ese sentido Tiene la suerte De recibir inversiones Privadas De toda la provincia Mucha gente De Comodoro De Caleta Olivia También De Santa Cruz Eligen Puerto Madryn Para venir a hacer Sus inversiones Inmobiliarias La ciudad Tiene una planificación En términos Sobre todo De lo que es La parte de edilicia Pensando que esto No impacte Negativamente En el medio ambiente Ni que Por la altura De los edificios Se puede empezar A proyectar sombras Sobre la costa Bueno Se hace un trabajo Integral Buscando Equiparar Siempre El desarrollo De la ciudad Con la sostenibilidad Me acerco a la cámara Porque el viento Nos vuela Gracias Marcos No, por favor Gracias a ustedes Y los esperamos A todos en Puerto Madryn El viento El viento De la Patagonia Aquí En Viajando por Radio Viajando por Radio Con la conducción De Alberto Pérez Y Tommy Sánchez De Bustamante Que bueno Compartir tu voz En el camino Me encantó Es la historia Del señor de la radio Que a los 7 años Se escapaba De su casa Para ir a conocer El rostro De los locutores Es su vida En Santa Fe En Buenos Aires Sus viajes Sus entrevistas Una trayectoria De sueños cumplidos Con presente Y futuro de radio Es la historia De Juan Carlos Del Misier En un libro De Martín Berrade Y Quique Figuero Dedicado a una de las voces Más queridas Y respetadas Por los oyentes De la Argentina Despega un avión Hay otra vuelta De mates Se desarma El diario Justo cuando Desde un taxi La radio Dirá una vez más Señores El gran espectáculo Del domingo Está por comenzar Juan Carlos Juan Carlos del Misier El señor De la radio Ya está en librerías Y en la boutique Del libro Tienda online Presenta este momento Viajando por radio Las siguientes organizaciones Omint Omint presenta Omint Digital La nueva forma De cotizar El plan médico Ideal Para vos Y tu familia Compralo online Y empezá a usarlo En el momento Hace click En omintdigital Punto com Punto ar Porque tu familia Es lo más importante Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest Se establece como El primer festival De cine ambiental De la Patagonia El cual proyectará Una selección De las mejores películas Largometrajes Y cortometrajes De temática ambiental A nivel internacional Con una mirada Integradora Crítica Y optimista Las producciones audiovisuales Incluidas en el festival Propondrán informar Concientizar y contribuir A mejorar la calidad de vida De nuestra comunidad Y nuestro planeta Ya está abierta La convocatoria nacional E internacional Del 14 de febrero Al 1 de junio Podés inscribir Tus películas La séptima edición Del Patagonia Eco Film Fest Se llevará a cabo Del 1 al 5 de septiembre Del 2022 En forma presencial Y virtual www.patagoniaecofilmfest.com En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones de la salud Y promover el cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental Traducido en hechos y resultados Desde el día 1 Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gob.ar Barra transformación Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descárgala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Seguinos en Viajando por Radio En Instagram y Facebook Y el canal en YouTube Viajando por Radio Unirse Un espacio de reflexión Y compromiso En Telecom Queremos que todas las personas Puedan hacer un uso positivo De la tecnología Y descubrir las oportunidades Del mundo digital Conocé más sobre nuestros cursos Y talleres gratuitos En digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas de avanzar Seguimos viajando por Radio Y ahora con la facultad De Derecho de Fondo Un escenario Y un panorama Espectacular Una de las postales clásicas Aquí de la ciudad de Buenos Aires Donde se encuentra la avenida Del Libertador Tan transitada Te cuento que vamos a seguir Hablando de El Gato Negro El bar emblemático Ese bar notable Del que estuvimos hablando El programa pasado Con su dueño Que nos va a estar contando Qué personalidades Pasaron por ese bar Qué pueden hacer los artistas Para conocer más Sobre este icónico lugar Y dejar su huella Allí en El Gato Negro Bueno, si sos artista No te podés perder este programa Porque El Gato Negro Tiene un lugarcito Para vos Además Hablaremos más Sobre los tés Sobre las especias Y sobre los cafés Esas tres cosas A las que Tanta importancia Les da El Gato Negro Y tiene su producción Propia Sigue escuchando La entrevista Con Jorge Crespo Dale, vamos Entonces a partir de ahí En un país como Francia Que tiene un acceso A cualquier producto De cualquier lugar del mundo Sin restricciones Ese es un gran problema Que tenemos nosotros Ellos pueden jugar Con todas las mezclas Y lo pueden mezclar Con especias Con frutas Con flores O sea Las posibilidades Son infinitas Del té Infinitas De todas maneras Ustedes acá Hacen sus propias mezclas Porque digo Vos me contabas Que sí o sí Para vos poder mezclar El té No es que vos Agarrás un saquito De esos tés Que vienen en saquitos Y lo mezclás Con otro saquito De otro De otro tipo de té Y bueno Ahí podés hacer un blend No Necesitas la buena materia prima La hoja grande Lo que tienen acá En El Gato Negro Sí Yo te diría Que el saquito No tomemos No tomemos más saquito No Porque vos no lo ves El té que está En un saquito Indudablemente Le ponen algo De baja calidad Muy Muy picado Para que vos Ponés un saquito Inmediatamente Y inmediatamente Tenés color Un té verde Lo tenés que esperar Un té blanco también En fin No Nosotros hacemos Debemos tener Aproximadamente 35 o 40 blends De tés Entre tés puros Y blends Lo logré Después de tanto Pararme en Marías Freire Y decir No puedo tener yo 10 variedades de té Bueno Tenemos más Y podríamos tener Muchísimas más Podríamos tener Muchísimas más Porque ya Tenemos El conocimiento De con qué mezclarlo Tenemos Digamos El know-how Del té Si yo tuviera Más espacio En este lugar Podría poner 100 blends De té Distinto Y los vendo Los 100 Porque La cantidad de té Que viene la gente A buscar A este negocio Es impresionante Bueno De eso también Te quería hablar De la gente Que viene Porque estamos En un lugar Céntrico De la ciudad De Buenos Aires A cuadras Del obelisco Con Todo el arte Del teatro Porteño Que están aquí Sobre la avenida Corrientes Los mejores teatros Los teatros Más conocidos Y estamos cerca De donde están Los políticos También Porque está el congreso Me imagino Que aquí En El Gato Negro En sus 93 años De historia Habrán venido Personalidades Muy conocidas Y que por ahí Uno entraba acá Y decía Che Esa persona Es la que yo Creo que es Sí Así es Sí No te olvides Que estamos cerca De los tribunales También Así que Bueno Sí Sí Esto es Es un desfile De gente A mí cuando me preguntan ¿Y quién viene? ¿Y quién no viene A Gato Negro? Gato Negro Es un Políticos Artistas Sí Somos Espacio De interés Cultural Por eso Con una Ordenanza De la legislatura De la ciudad De Buenos Aires O sea Estamos abiertos A todo A todo lo que es La cultura Nosotros tenemos Todos los meses Cambiamos una Una muestra De cuadros Le damos lugar A los A los artistas Tenemos un curador Que es Pancho Espineto Que es Además de un artista Es un arquitecto Que conoce La ciudad De Buenos Aires Como si fuera El living De su casa Él es el curador Nuestro Y nosotros No le cobramos Nada a nadie Los artistas Se anotan Le muestran La muestra A Pancho Pancho La prueba O no Y todos los meses Cambiamos Y le damos El lugar A eso Hemos hecho Muchísimas Presentaciones De libros Los escritores Nos han venido A pedir el espacio Para presentar Sus libros Yo al primero Le dije ¿Por qué te quieren Presentar su libro Acá? Dice Porque lo terminé De escribir acá Yo no podía creer Y según las obras Que tengamos En los teatros De acá Son los artistas Que vemos Que vienen Sí Me contabas Que un día Vos estabas sentado Aquí en una de las mesas Y había una señora Ahí mirando unos tés Y vos dijiste No, estaba comprando Especias Estaba comprando Especias Era Yoko Ono Cuando La esposa de John Lennon Nada menos Nada menos Y bueno Y qué sé yo Yo he tenido Casi amistades Por ejemplo Con Mi queridísimo Walter Santana Lo adoraba Walter Que prácticamente Las últimas veces Ya prácticamente Veía muy poco Y su diabetes Lo tenía Mal Bueno Una persona Bellísima Walter Y un gran actor Y con todos Bueno Con Con este chico Que está acá En el astral Que ahora va a estrenar Su obra Que la tuvo que suspender Por la Por la pandemia Gixi Vox ¿Cómo se llama? Sí, sí Martín Voxi Martín Voxi Martín viene siempre Acá Pero vino Después que pudimos Abrir el café Que todavía estábamos En pandemia Venía El otro día Estuvo acá Yo no lo veo Lo ven Y le dijo Mirá que el 15 de El 15 de abril Arrancamos con la obra Bueno Y acá se llena de gente Cuando está la obra Y bueno Tantos artistas Qué sé yo Pero son innumerables Nosotros Acá se reunía El centro Astor Piazzola Una vez por mes ¿Qué sé yo? Copes Vinelli Venía al centro Y tocaban Y Copes Ha bailado En el entrepiso Con su hija No Esto es ¿Y político? Bueno No voy a decir De qué color político Pero muchas veces Me han pedido La sala de arriba Para reunirse Acá se gestó El rescate De Racing Porque también Tenemos Hasta futbolistas El Chango Cárdenas Más que venían Pero eran Habitués de acá Y acá Pedían en la sala De arriba Se juntaron Porque Racing Estaba fundido Hace No sé Unos 15 años atrás Y se gestó Toda la recuperación De Racing Acá arriba O sea que Esto Es interminable Realmente Porque nosotros Somos un lugar Muy abierto Somos un lugar Muy abierto Nosotros nos llaman Y nosotros Estamos abiertos Siempre Siempre Y demás Les preparamos Todo Y aquí Es un lugar Que El Gato Negro Ya no es más Propiedad De mi familia Es de la ciudad Es un lugar De la ciudad Nosotros Yo particularmente Soy muy consciente De eso Y de la responsabilidad Que eso Nos genera Porque el Gato Negro No se puede cerrar De un día Para otro Mientras yo viva Por lo menos Seguramente Que no va a ser Como bueno Como vimos Cerrar la Richmond Como vimos Cerrar el Molino Que ahora Gracias a Dios Lo están recuperando Y como vimos Cerrar tantos cafés Notables De la ciudad De Buenos Aires Que de un día Para el otro No estaban más Esto Esto tiene Una sinergia Que Que no tenemos Por qué pararla Nosotros Bueno Pero yo creo Que eso No va a pasar Porque ustedes Han demostrado A lo largo De tantos años Que se fueron Readaptando Porque vos me contabas Que esto empezó Como un almacén De especias Y de tés Cuando arrancó Don Victoriano Y que Cuando vos viniste Tuvieron que Readaptarse También a raíz Del tema De los noventas En el cual La importación Era tan fácil Y por ahí Uno podía conseguir Cualquier especie En cualquier supermercado De barrio Bueno También se readaptaron Y se transformaron En un café Que servía Bebidas Y que servía Comidas Como es hoy en día Así que yo creo Que eso no va a pasar No Pero bueno El desafío Es continuo Porque O sea Pasamos a eso Vos imaginate Desde el año 28 Hasta hoy La economía De este país Y nosotros Atravesando Esa economía Y estamos vivos Y bueno El último Gran desafío Fue la pandemia Y fue Y lo superaron Y salir a vender Por redes sociales Y nos mataron O sea Eso fue otra Digamos Fue otro Emprendimiento Yo hacía 5 años Había subido Una página De e-commerce Y cuando empezó La pandemia Explotó Y nos transformamos En una empresa De logística Porque teníamos Que repartir Todo lo que nos pedían Por la página Era Yo llegaba acá Teníamos la silla A dos vueltas Arriba de la mesa Porque el café No funcionaba Pero en la mesa De atrás Teníamos Infinidad de paquetes Que tenían que ser Distribuidos En ese día O además Tardar al otro día Y eso también Nos marcó O sea Hay que estar Abiertos A todos esos Cambios Que son cada vez Más veloces Son cada vez Más veloces Y no te dan Mucho tiempo De reacción Hay que reaccionar Rápidamente Porque si no Y bueno Vos ves En la pandemia Han cerrado Muchos lugares Muchos lugares Que indudablemente No tuvieron Esa capacidad De reacción Bueno Pero ustedes Actualmente Se pueden comprar Especias Té Café Por Vía 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 Su página Web Totalmente Totalmente Pasa la página Clic a Gato Negro Don Victoriano Aparece la página Y ahí podés comprar Porque Cuando yo la abrí Hace Bueno Ahora son 5 y 2 Hace 7 años Atrás Aproximadamente La idea Era llegar A la gente Del interior Porque acá En vacaciones De invierno Venía mucha gente Del interior A comprar Sus especias Nos decían No yo Vengo todos los años A comprar mis especias Y como yo llego A un señor De Comodoro Rivadavia Para venderle Cardamomo Yo no voy a poner Una sucursal En cada lugar Y bueno Con un e-commerce O sea Hoy un señor De Comodoro Rivadavia Puede comprar Cardamomo O Galanga O Masis Estoy hablando De especias Muy exóticas Pero que están presentes ¿De dónde son Esas especias Por ejemplo? Esas son De la India Esas son indias El Masis Es la cobertura De la nuez moscada La galanga Es una raíz El cardamomo Bueno Es una semilla Pero no son así Si bien es cierto Todos los Todos los chefs O los grandes cocineros Y demás De decir cardamomo Y saben perfectamente Qué es Y en qué usarlo Y demás Pero Lo mismo que un curry Un curry Para el arroz Yo no Un curry Yo se lo pongo Una ensalada Porque es una mezcla De especias O sea Hay que desmitificar Un poco Todas esas cosas Pero bueno El tema es que Que haya acceso A esas A esas Por eso Por eso que están En nuestra página Todo Cualquier persona De cualquier Punto De la Argentina Puede comprar Cualquiera De todos Nuestros productos Incluyendo los Tés Incluyendo los Cafés Así que perfecto Si vos estás Del otro lado Y no sos De acá De la ciudad De Buenos Aires O te queda Muy lejos Buscas Googleas El gato negro O lo encontrás Como donvictoriano.com Y allí podés Fijarte todas las especias Que tienen a disposición Para que te lleguen Allí donde estés Por último Jorge Quiero preguntarte Para el que nunca vino Al gato negro ¿Qué le podés decir? ¿Por qué tiene que venir A acercarse acá A la calle Corrientes Y Rodríguez Peña Y visitar este Lugarcito De historia Un pedacito de historia De la ciudad De Buenos Aires? Y bueno Primero porque Gracias a Dios Mi profesión Me permitió Recorrer Bastante Este mundo Bastantes Países Ciudades Y yo No encontré Un negocio Como este En ninguna parte Y no Casualmente Porque lo busqué Y los indios También lo Lo ratifican ¿No? Me contabas Sí Esa delegación De la India Que vino Y los invité Y entraron Vieron todo Y lo primero Que me dijeron Eran de un organismo Gubernamental Indio Que promovía La venta Especias O sea Gente Conocedora Y dice Nosotros en la India No tenemos un lugar ahí Yo casi me desmadre ¿Cierto? No lo tienen en la India ¿Qué hago yo acá Con esto? No Dice No, no tenemos Un negocio como este Nosotros vendemos De otra manera Y no tenemos Todos juntos Como tienen ustedes Ustedes tienen todo Tienen hierbas Curry Todo, todo No, allá hay unos Que se especializan En una gama Otros en otra Otros en otra Pero no tienen Un negocio como este Y bueno Qué decirle a la gente Primero que Están entrando En un negocio Único No van a encontrar Algo como el Gato Negro Ni en Nueva York Ni en París Ni en ningún lado Donde haya una conjunción De café A vos venís Ves los tés Y querés probar uno Te sentás en una mesa Y lo probás Lo mismo de los cafés Este O sea Y aparte Bueno Es muy famoso El aroma De este lugar Porque cuando Nosotros molemos Las especias En el sótano Y tostamos El café En el sótano Todos esos aromas Repercuten En el local La gente Yo lo veo Ay El aroma Del gato negro Después bueno Sí El mobiliario El negocio Es único El negocio Es único Es una Es una caricia A los sentidos Venir al gato negro Al olfato A la vista Al tacto Colores Sí No se pueden perder Venir al gato negro De hecho Bueno Cada vez Tenemos más público Porque obviamente La gente Aunque sea Una vez Quiere venir Al gato negro Y tenemos Nuestras habitudes Siempre Y gente Que viene Seguido Y gente Que viene Y está tranquila Acá Y se queda Ahora Yo estoy viendo En una mesa Ahí Dos personas Que deben estar Hace Tres horas Aproximadamente Y claro Están cómodos Están a gusto Esa es la idea Porque es raro Que es un lugar Tan tranquilo Pero apenas salís De acá Tenés la calle Corrientes A pleno ¿No? Sí, sí Bueno Este ruido Que sienten ahora Es porque Están moliendo Café Por ahí No fue Lo más atinado Justo mi comentario En este momento ¿No? Pero Bueno Estamos Forma parte Del folclore De este negocio ¿No? Estamos moliendo café Para un señor Que acaba de pedir café Este Así que No Sí No se pueden perder Hay mucha gente Que se sorprende Cuando viene Dice Pero yo tantos años Vivo acá Cerca O qué sé yo Y nunca vine Bueno Vengan Es un momento Bueno Jorge Muchas gracias Por esta entrevista Y volveremos Volveremos al gato negro A seguir probando Tés Probamos solamente uno Así que nos quedan Unos cuantos más Por probar Unas cuantas especias Más por probar Y obviamente El cafecito Que siempre Es un fiel compañero Aquí En la ciudad de Buenos Aires Gracias Bueno Gracias a ustedes Y sí Los esperamos Estamos abiertos A lo que sea Este Porque Repito El gato negro Ya no es más Solo de nosotros Es de ustedes También Es el que está Para ustedes También Muchas gracias Jorge Hablábamos con Jorge Crespo El propietario Del gato negro Aquí en Corrientes Y Rodríguez Peña Corrientes 1669 Pueden buscarlo En sus redes En su instagram Como el gato negro Y también en su página Donvictoriano.com Donde pueden adquirir Todas sus especias Tés Y cafetería Estamos recorriendo La avenida Corrientes Aquí en la ciudad De Buenos Aires Y nos topamos Con uno de sus teatros Más importantes El Metropolitansura Y ya la gente Allí agolpándose Haciendo la fila Para ingresar A ver una de las obras De teatro De una de las zonas Más Taquilleras ¿No? El Broadway porteño Podríamos decir Aquí calle Corrientes Con el obelisco De fondo Bien iluminado Las luces Se encienden Y calle Corrientes Se transforma En otra cosa A partir de las 7 de la tarde Esta calle Se vuelve peatonal Hasta las 2 de la mañana Y podemos visitar Sus teatros Sus lugares Para comer Como vemos Allí un lugar De parrilla Sus pizzerías Tradicionales Guerrín La Americana Banchero También Y sus cafeterías Obviamente Tenemos La Giralda Por ejemplo Uno de los bares Notables Que vamos a estar Visitando En los próximos días Mientras caminamos Y nos vamos acercando Al monumento Uno de los Monumentos más icónicos De la ciudad de Buenos Aires Hablamos del obelisco Ese monumento Donde se festejan Copas mundiales Donde se han Festejado Y también Se ha protestado Muchas veces Es uno de los lugares Que se elige Para protestar O que se eligen Para festejar Campeonatos Obviamente De fútbol Otra de las pasiones Argentinas Así que Aquí lo vemos Al obelisco De fondo Y con Una pizzería También Con Banchero Allí en la esquina Me parece que vamos a tener Que ir a comer una pizza ¿No? Y parada obligatoria Aquí La media masa ¿Sabe dónde estamos? Este edificio Es el Palacio de la Justicia Donde se alberga El máximo Tribunal Judicial Allí se encuentra La Corte Suprema De Justicia De la Nación Del máximo tribunal De la Argentina Y con este marco Imponente Del Palacio de Justicia Nos despedimos Hasta la semana que viene Hasta el próximo Miércoles A las 10 de la noche Para hacer otro Viajando por Radio Por FónicaNews.com AM1220 Y Ecomedios.com Recuerden Nuestro Instagram Nos pueden seguir Arroba Viajando X Radio Hasta la próxima Porque viajar Es compartir tu voz En el camino Chau chau Cuídese Presenta este momento Viajando por Radio Las siguientes organizaciones OMINT presenta OMINT Digital La nueva forma de cotizar El plan médico ideal Para vos Y tu familia Compralo online Y empezá a usarlo En el momento Hacé clic En OMINTDigital.com.ar Porque tu familia Es lo más importante Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest Se establece como El primer festival De cine ambiental De la Patagonia El cual proyectará Una selección De las mejores películas Largometrajes Y cortometrajes De temática ambiental A nivel internacional Con una mirada Integradora Crítica y optimista Las producciones audiovisuales Incluidas en el festival Propondrán informar Concientizar Y contribuir A mejorar la calidad La calidad de vida De nuestra comunidad Y nuestro planeta Ya está abierta La convocatoria Nacional e internacional Del 14 de febrero Al 1 de junio Podés inscribir Tus películas La séptima edición Del Patagonia Eco Film Fest Se llevará a cabo Del 1 al 5 de septiembre Del 2022 En forma presencial Y virtual www.patagoniaecofilmfest.com En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones de la salud Y promover el cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental Traducido en hechos y resultados Desde el día 1 Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación